...en estos momentos, ataca, último guerrero, el hijo de Lismar y Atlantis, en un combate pactado de dos a tres caídas sin límite de tiempo, capitaneando al bando rudo, Atlantis, capitaneando al bando técnico, Blue Panther, la acción inicia. Vaya entrada de los guerreros de la Atlántida, en esta monumental Arena México, ahí atacando con todo, el hijo de Lismar se va sobre Marco Corleone, último guerrero se encarga de Blue Panther y Atlantis de la Sombra, señoras y señores, un placer como siempre desde la monumental Arena México, el mundo fantástico de la lucha libre, ahí está el hijo de Lismar, hace Durayo perdió a Máscara, perdió a Capucha frente a Panther, ahí tenemos a la Sede Canes, ahora sí se despiden, después de la trifulca que se armó, en esta pasarela, en este momento, los rufiares son los dueños del escenario, el sendero mágico de la monumental Arena México, ha quedado desierto y nos vamos a esta plataforma de 6x6, ahí están estos rufiares, doctor Alfonso Morales, gracias, gracias Miguel Hinares, amables amigos de la República Mexicana en el aire, aparecen las estrellas del Consejo Mundial de Mesa Libre a través de televisión que les espera esta tarde, 16.45, 15 para las 5 por el Canal de las Estrellas México, Jamaica, y ve nada más, este gandún del puerto de Acapulco, este hijo de Lismar, me tiene sorprendido a su padre, una figura, un caballero, es de un felón, un rapicuí, un verdadero truón, y no, como no, está ahorcando a Marco Corleón el año. Bájele dos rayitas a su volumen, doctor Alfonso Morales, cuando observamos las acciones en el campo de batalla, impresionantes estos son los relevos australianos, los cuales datan del 15 de septiembre del año de 1952, en la parte izquierda de sus pantallas observamos al último guerrero, quitándole la máscara a Blue Panther, al maestro lagunero, último guerrero gladiador que debutó en el año de 1990, 18 años de experiencia, este que observamos es Atlantis con 25 años de experiencia en los cuadriláteros, y el hijo de Lismar, 17 Miguel Hinares. Así es, aquí estamos con la sombra, fuera del cuadrilátero aparece Marco Corleone, Atlantis saca del cuadrilátero a Blue Panther, ahora van a enfocar sus baterías sobre el águila italiano, Marco Corleone, ahí le cayeron estos guerreros de la Atlántida, un suplea al limón, observen ustedes la labor de Atlantis, último guerrero, el hijo de Lismar, a la distancia observando el panorama, va a esperar a Marco Corleone con esa patada seca, Recia del hijo de Lismar, Juan Carlos de Baños, este gladiador que fuera destapado en este mismo escenario, la Brumental, la Vida México, ahí sentado sobre la cuerda superior, vean ustedes, Marco Corleone colocado, y lo van a llevar con esta deseducadora, de un solo lado, este principio de batalla, esta primera caída que aquí culmina, Leonardo Bagabá. Ganan los rudos en una manera abrumadora, el último guerrero de la comarca solamente se lo pone cortita y al pie Atlantis Maldá para realizar la Atlántida, frente a un luchador llamado la sombra también de la comarca lagunera. Oye, Maga, oye, Maga, pero consigna de la forma de cómo ganaron, mano. Ganaron muy bien, Maga. De ganar, no, 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 se nos dio la superioridad. Parecía Brasil en sus mejores tiempos. Sí, doctor, una superioridad impresionante. Superioridad impresionante, se llama abuso. ¿Cuánto tiempo, en dos minutos, acabaron con los tres? Bueno, hizo llorar hasta Miguel, doctor. Pero Miguel, de coraje, de felicidad. No, de felicidad. Está muy bueno. Parecía como una telenovela que hizo llorar a Miguelito. De Juan Osorio. Bueno, nada más ahí vemos a Pepe de Jesús Padilla de la Colonia Minas de Cristo. Esta es una repetición. Es una repetición. Mientras tanto, señores y señores. ¿Ya ves cómo te emocionaste, doctor? No, por... ¡Ay! Perdón. Mientras tanto, observamos al hijo del Isma, Arcalde Acapulco. El toque de espaldas que sí llegaba, sol, arena y mar, sangre, sudor y lágrimas. Dirían por allá, por los rumbos de Oaxaca, desde un ángulo más. La toma que divide en izquierda y en derecha el cuadrilátero. Viene ya el toque de espaldas, micro, taxi. Y sí llega el metrobús, Miguel. Bueno, pues, la primera caída ruda. Una panorámica de este escenario, la porvental Arena México de la Colonia de los Doctores, desde la capital azteca. Desde esta ciudad de los palazos, el mundo fantástico de la lucha libre. Muy cerca ya, del 75 aniversario. 75 aniversario de la instauración de la lucha libre en México. Ahí está la EDCAM, prefiere no acercarse, porque la cosa está que arde en esta pasarela. Un auténtico caballazo ahí, sobre la sombra. Ahí está la mirada sucia y pegajosa de Riaño. Sí, sí, de volada, ¿eh? No, doctor. Hace cuenta que te salían los trozos de Dragonzote. ¡Qué bárbaro, Riaño! ¡Qué bárbaro! ¿Para qué le digo que no, sí, sí, doctor? Vámonos, resto, segunda, segunda, segunda caída, doctor Alfonso Morales. Aquí tienen ustedes, amables amigos, cuando ya está el maestro lagunero Panther, maltrecho. Y es increíble que su paisano lo trate de esta forma, verdaderamente criminal. ¡Candallesca! Un lepompache exactamente a lo que es el pecho del maestro lagunero Panther. Y es increíble que el próximo aniversario 17 de septiembre la función... 19, doctor. ¡Ah, decía dos años, desde dos días después! Sí, no, desde el 17. 19, ¿no? Lo que pasa es que el doctor va a llegar desde el 17. Sí, desde el 17. Hay que apartar lugar porque esto se va a llenar. Yo llego al 17, como dice mi sensei Miguelito. Sí, por favor, doctores. Bueno, vean nada más, amables amigos, cómo el águila italiana está acribillando. ¡Oye, oye, Riaño, le están chiflando a Corleone! Así es, doctor, son todas las mujeres calenturientas que le están chifle y chifle. Mientras tanto, aparece Atlantis enfrentando a Blue Panther. Recordamos que cuando Atlantis cumplió 25 años como gladiador, hicieron un mano a mano impresionante. ¡Vámonos ya! Con el llaveo, la palanca por parte de Blue Panther. Magistral, la sombra impresionante. El mortal hacia atrás, rebotando el toque de espaldas. ¡Claro que sí! ¡Autos modas y llega el rock and roll! ¡Sol, la arena y llega el mar! ¡Los técnicos, doctor! ¡Qué maravilla ver ganar a los técnicos! ¡Qué maravilla! ¡Yo no le creería, doctor! ¡No, yo qué le voy a creer, Magadán! ¡Ay, si ganamos, doctorcito, ya tenemos carretera! ¡Tú siempre has sido de una sola pieza! ¡Osilas, Norte, Sur, Este y Oeste, Riaño! ¡Ahora tienes un lugar en la geografía de este país, por Dios! ¡Bien dicho, doctor! Mi lugar es ser técnico como usted, doctor. ¡Técnico! ¡Usted es mi ídolo! ¡Por empiezan! ¡Empieza por arreglar una plancha que a Miguelito se le descompuso! ¡Bueno, pues aquí está la repetición! ¡Esto es lo que está sucediendo en el rombo de batalla de 6x6! ¡Y aquí está la bella... ¡Patty Muñoz! ¡Patty Muñoz! ¡Se me fue el nombre! ¡Uy, uy, uy! ¡Preguntó por ti, Magadana! ¡No, no, no! ¡No lo creo! ¡No lo creo ni la conozco! ¡Bueno, ahí está! ¡Ella preguntó! ¡Oye, pues ella preguntó! ¡Claro! ¡Dijo, ¿dónde está mi negro, Magadán? ¡Mi Magadán Garcés preguntó! ¡Mi Magadán Garcés! ¡Bueno, tú tienes la culpa de que haya preguntado por... ¡No lo creo, doctor! ¡Le estoy hablando, Miguelito! ¡Tú no te metas! ¿Qué es lo que pasa que Magadán estaba en una tanda, doctor? Bueno, aquí está la repetición, la manera como viene la palanca de este monstruo de la laguna, Blue Panther. Y así terminaba esta caída. Los técnicos regresaban a la lucha por primera vez. Imponían en el rombo de batalla de 6x6. Los rudos ya pidieron tiempo fuera. Y vean esta repetición. Así la sombra llegaba pecho con pecho sobre su enemigo. Mientras Marco Corleone solamente servía de sentinela. Observando cada una de las acciones. Cada uno de los centímetros en este rombo de batalla de 6x6. Señoras y señores, regresamos a lo más caliente de esta función de lucha libre profesional. Sea testigo de la historia. 19 de septiembre, Arena México. Máscara contra máscara, Blue Panther, toda una leyenda. Villano Tinto, toda una dinastía. 1933-2008. 75 años de lucha libre. Ídolos, emociones, espectáculo. Y seguimos haciendo historia en el siglo XXI. Recuerde 19 de septiembre, 20-30 horas. Arena México. Estoy en el templo sagrado de la lucha libre. La Arena México. Un reciente de grandes triunfos y de gran historia. Esta vez tengo el gran honor de estar aquí en la máxima lucha del 75 aniversario. Apostando lo más preciado que tengo, que es mi máscara. Estoy consciente de mi rival, el villano Quinto. Un hombre de gran peso y una trayectoria impresionante dentro de la lucha libre. La cuenta regresiva ha comenzado y faltan 13 días para el juicio final. Este viernes 19 de septiembre, a las 20 horas. Arena México. Ya estamos de regreso, señoras y señores, niños y niñas que nos siguen. A través de Televisa Deportes. Esta es la tercera, la tercera, la tercera caída. Espectacular lucha libre. Estamos observando. Recuerden que la primera función en México de lucha libre fue en el año de 1863. Época de la intervención francesa en el Palacio de Buenavista. Hoy Museo de San Carlos. Mientras tanto observamos al maestro lagunero Blupante enfrentando al último guerrero. Un gladiador impresionante de la comarca, de la comarca lagunera. Es soldador de oficio. Dicen que se quiere meter, se quiere colar a la función estelar. Donde estará Blupante y el villano quinto, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, amables amigos. Aquí tienen ustedes a este que es Atlantis. Está hecho un verdadero demonio enfrentando al maestro lagunero cuando aparece. Este que es el soldador de hierro. Un gladiador espectacular. Pero algo que produce una enorme, enorme indignación es que ni la bestia negra ni el Rizelito Ruiz. Hace nada, hace nada por poner orden. Voy a tener que mandar al Vágena a poner orden aquí el tráfico. ¡Amenazaba con volar el maestro lagunero Blupante! Contra los dos, Pudom y Leo, contra los dos. Sí, efectivamente, Leo Riaño. Aquí está este que es Lismar Jr. Y los guerreros de la Atlántida mandan saludar a Arturito del Poder del Norte y a Juan Manuel Chavarría. Están justamente en el ringside. Arturito es uno de los aficionados de hueso colorado de los guerreros. Vamos a ver. Este es el estadounidense Marco Corleone, ítalo norteamericano. El último guerrero se lo sabe de todos, todos. Por eso Marco utiliza este tipo de artimañas. Y ahora, cuidado, sí lo sacó de concentración, por supuesto, al guerrero. Esquina bajan, dicen, por aquí. Y viene rápidamente Marco Corleone. El guerrero a todo ganó, a toda velocidad. Vamos a ver en qué termina todo esto. Salva los primeros obstáculos. Sin embargo, se lleva este cachetadón por parte de este hombre, que es el águila italiana. Pero todavía se dio el lujo de hacerle eso al referee y a Atlantis. Ahora sí, haciendo equipo, los guerreros lograron derribar a Marco Corleone. Eso es un abuso, Maga, como haciendo equipo. Ahí es contra uno, Maga, Maga, Maga. Esa es una enseñanza, doctor. No me digas eso, eso es un abuso. ¿Te pareció abuso, Leo? No, abuso de Corleone, que mide lo doble. Al contrario, ya están parejos. Efectivamente. O no, Miguelito. Miguelito por eso sufrió. Viendo desde ese punto de vista, sí, ¿eh? ¡No me decepciones, Miguel! ¡No me decepciones! Te he dado el avión con eso de las limondas. Y ahora sales que... ¡No! Lo de las limondas, sí es cierto. ¿Cómo no? ¿Qué, cómo no? De coso inferiaco, comate pétalo. Efectivamente. Mientras tanto, aquí, amables amigos, estamos. En esta que es la tercera, tercera, tercera caída, Miguel. ¡No me decepciones, por Dios! Bueno, pues aquí está Marco Corleone. El ala que burla todas las extensiones, el águila italiana. Frente al hijo de Lisbar, conectando con la izquierda. La respuesta de Lisbar. Sin embargo, ahí está Marco Corleone. Vuelve a conectar el hijo de Lisbar. Otro más de Marco Corleone. ¡Otro! Y ahora va, de esta manera, con el antebrazo para sacarlo del cuadrilátero. Ahí está Marco Corleone. Se llevan los aplausos de este público reunido en Abormental Arena México. La daba feliz es con Marco Corleone cuando aparece la sombra y va a enfrentar a Atlantis. Mucha experiencia, mucha lona recorrida por parte del caliciense Atlantis. Atención porque viene la sombra. Va hacia las cuerdas ahora. Alcanza a jalar y saca del cuadrilátero Atlantis. Y ahí está el último guerrero. El luchador de otro nivel. Se va de largo la sombra. Vamos a ver qué es lo que intenta ahora. Un candado volado sobre Atlantis. Fuera del cuadrilátero las acciones. Verán ustedes ahí cayendo son Atlantis. Y el izquierdazo de Marco Corleone sobre el último guerrero. ¿Cuándo aparece el hijo de Lisbar? Actores en esta parte final de la batalla. Momento cumbre del combate. Patada sacándolas en corto Marco Corleone. Atención, va hacia la pasarela. Va a volar Marco Corleone. Aquí viene. Se lleva con el antebrazo al hijo de Lisbar. Unos técnicos en mejores condiciones ahora. Y en esta parte final del combate de Lorar Corleone. Así es mi queridísimo Mickey Mágico Musical. Observamos al último guerrero que le dedica la lucha a la familia García Soto de Gómez Palacio. Último guerrero de la colonia 5 de mayo. De ahí mismo. Reguiletti quebrador a base por altura sobre dos. El maestro lagunero Blupander sobre el último guerrero. El hombre que nació el primero de marzo del 72. Ya lo están quitando. Está verdaderamente endemoniado Blupander. Gladiador impresionante el queridísimo Blupander. Continúa, continúa. Le quiere quitar la tapa al doctor Alfonso Morales. Es increíble, amables amigos, que la bestia salvaja y el risa Edito Ruiz estén obstruyendo. Obstaculizando la labor de defensa del maestro lagunero. Pancari, ven a la más salida de bandera sobre la tercera. En acción. Torre de control, permiso para despegar. 11 afirmativo. Vuelo, vuelo, vuelo. Corleone enfrentando al hijo de Lisbar, al de Acapulco. Italia enfrentando a Acapulco. No pasó nada, Miguel. ¿Tuviste algo? ¡Faul! Miguel, ¿cómo que no pasó nada? Y esa bajada, ese foul que fue. No le pegó. Ni que fue más, Adán. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mauricio Medina Rodríguez, el hijo de Lucita. Venga la repe de veras. Gandayesco, Gandayesco, guerrita. Pon orden, por Dios. Ahora resulta, Reño, que dices que no seas, no seas manipulador, por Dios. Yo vi un razoncito, doctor. No sé tú, Leo. Yo vi un razoncito. Yo vi un razoncito también. Tú, Miguel. Un saludo a la mami de Miguelito Vinares. Sí, saludos. A mi carita. Saludos, doña Vicky. Sáquenla acá, está querida Vicky. La queremos. Échele gana, señora. No. Sí, oye, ¿cómo que está? No, sí, ella es un roble, por Dios. En Coscomatepec es la número uno de la fortaleza. Gracias, Doc. Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, con estos aficionados. Rudos de corazón. Y este hijo de Lisbar, que fue descalificado, junto con los guerreros de la Atlántida, último guerrero y Atlantis, se pasaron ahí estos hombres. ¿Hijo de quién, dijiste? El hijo de Lisbar. Ah, pensé que... No, sí, pero... Es que te vi tan enojado, dijo, ahorita sobre, quizás. Con el ceño fruncido. No, 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 no. Este Miguelito estaba sacando humo por las orejas, señoras y señores. Tenía mirada del dragón. Vean ustedes, aquí estamos en la baje de la repetición. No, un faulartero, ¿eh? Clarísimo el faul. Claro. Yo no lo vi, ¿eh? Y el Macbeth, ahora resulta que el Maga dice que no lo vio. No, doctor, es que no fue faul. Mira, ahí está la repetición, ahí se ve bien. Se vio ver a varios kilómetros a la redonda, doctor, y no lo vio Maga Down. Fue a los glúteos, doctor. No me digas que al cuadro de Valtemis donde se aplican las inyecciones. Mientras tanto, aquí estaba verdaderamente poseído por los ver cuando apareció en la escena en esta agenda de repetición, otra vez, de Televisa de... Ahí está el faul, Miguel. Ahí está el faul. Ahí está precisamente el momento artero, momento del faul del hijo de Lismar sobre Marco Corleone. La bestia negra y Rodolfo Ruiz decretando el triunfo de la causa científica por la vía de la descalificación. Una parolámica de este escenario laboral, Arena México, ya reponiéndose Marco Corleone. Cuando vamos a escuchar el punto de vista de... Amigos, recuerden, esto es Solo Lucha Libre y háganle la lucha.